En primer lugar, un día más lamentamos la deriva del Partido Popular, que sigue centrado en llegar a acuerdos con Sánchez, en este caso para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros hemos dicho en innumerables ocasiones que no se puede firmar ningún tipo de pacto con el Partido Socialista, pero mucho menos aquel que implica renovar el órgano de gobierno de los jueces. Básicamente porque estamos ante un gobierno que no respeta las normas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico, que no respeta la ley, que cambia dicho ordenamiento en función de sus necesidades electorales y que coloca a sus afines al frente de la Fiscalía General del Estado, como el propio Fiscal General del Estado ya reconoce con sus actos sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza, o que señala a aquellos jueces que investigan sus corruptelas, denominándole golpistas judiciales. Y nosotros nos preguntamos qué tipo de acuerdo se puede llegar a firmar con este Gobierno, con una organización así. Y nosotros lamentamos que el Partido Popular piense lo contrario. Y sin ir más lejos, aquí tenemos a la socia internacional del Partido Popular, a la que lo confía todo, a Úrsula von der Leyen del Partido Popular, diciendo prácticamente que se desentiende de la amnistía porque necesita el apoyo de Sánchez. Esta es la Europa que iba a venir a salvarnos de Puigdemont y de la amnistía. ¿Y por qué dice esto Úrsula von der Leyen? ¿Por qué dice esto el Partido Popular en Europa? Pues porque necesitan repartirse populares y socialistas a los comisarios de la Unión Europea. Úrsula von der Leyen se desentiende de la amnistía porque el Partido Popular necesita pactar con los socialistas en Europa. Y aquí los vemos a todos reunidos. Estos son, para quienes no los conozcan, los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista en Europa. Y ante esto, Feijóo no tiene nada que decir. El Partido Popular no tiene nada que decir ante esto. Esto es una tomadura de pelo a todos los españoles de buena voluntad que les han votado con la esperanza de enfrentar a la izquierda y al socialismo. Y que ahora tienen que ver cómo el Partido Popular pacta en Bruselas para repartirse los principales cargos de la Unión Europea. Y esto es, como digo, una tomadura de pelo. En otro orden de cosas, como saben, el Gobierno ha anunciado un real decreto que bautiza como Verano Joven. Llega, como el pasado año, con el objetivo de tapar precisamente las consecuencias de la acción o más bien la inacción de Gobierno para garantizar un futuro a los más jóvenes. Difunden un plan de 130 millones de euros que financiará parte de los desplazamientos, en lo que es otro ejercicio de propaganda, para evitar hablar de las cuestiones que afectan al día a día de los más jóvenes y así comprometer su futuro. Y prueba de ello, prueba de que en realidad lo que le importa a este Gobierno no es garantizar el transporte a los jóvenes ni a nadie, es que rechazaron una iniciativa nuestra para poder garantizar el transporte público en las zonas rurales. No les importa garantizar los servicios públicos para los jóvenes ni para nadie, lo que les importa es comprar esos votos mientras tienen a esos mismos jóvenes compartiendo la balda de su baño con tres o cuatro compañeros de piso, porque están sumidos en la precariedad gracias a la acción temeraria de este Gobierno. Lo que quieren los jóvenes españoles no son limosnas. Lo que quieren los jóvenes españoles es algo tan simple como lo mismo que tuvieron sus padres y su abuelo. Un trabajo estable y de calidad, poder comprar una casa y poder formar una familia, ni más ni menos. El Partido Socialista sabe que no goza de gran simpatía entre las nuevas generaciones y por ello maniobran con el dinero de todos, especialmente con el que expolian con impuestos a los padres de esos mismos jóvenes. Nuestro país tiene una de las mayores tasas de paro juvenil en Europa. La pérdida del poder adquisitivo entre los jóvenes es sangrante. El acceso a la vivienda es una quimera, siendo el panorama absolutamente desolador. De media destinamos el 43% de nuestro salario a pagar el alquiler. Tener una casa en propiedad se ha convertido en un sueño inalcanzable para la mayoría. Y el Gobierno, enfocado como siempre en sus campañas de propaganda, le quita el dinero a los padres de esos mismos jóvenes en forma de impuestos, con una presión fiscal irracional al tiempo que arroja sus migajas sobre sus hijos. Y nos sorprende también esa división de opiniones con aquello que el Gobierno considera o no caro en función de sus intereses. Porque la ley para el cuidado de los enfermos de ELA que Vox presentó fue rechazada por ser muy cara, teniendo un coste aproximado de 48 millones de euros. Y, sin embargo, el Gobierno no tiene ningún problema en dilapidar cientos de millones de euros al año. Bien haría el señor Puente en centrarse en sus labores y en mejorar la calidad de Renfe. Porque la última decisión de la compañía pasa por cambiar la compensación por el retraso de los trenes, que ahora podrán llegar tarde, hasta una hora y media, sin ningún tipo de indemnización para el usuario. Pero, claro, centrarse en su trabajo es algo complicado, cuando su única función encomendada es la de ejercer de matón para desviar la atención de lo que hace el Gobierno. Y, sin más, quedo a vuestra disposición. SEÑORA PRESIDENTA. Hola, portavoz. ¿Qué tal? Buenos días. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. SEÑORA PRESIDENTA. Lo primero, quería preguntarle hoy a Junta de Fiscales a cuenta de la amnistía. No sé qué espera de esa cita. Y luego, quería volver también a preguntarle a la cuenta de la financiación singular, si usted cree que es justa pactar una financiación singular para Cataluña. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Bueno, pues, en primer lugar, lo que cabría esperar en condiciones normales es que los fiscales no aplicasen esa ley, porque es una ley palpablemente inconstitucional, como ya hemos repetido en muchísimas ocasiones desde este mismo atril y desde todas las instancias también en las judiciales. Es una ley ilegítima que se ha aprobado manoseando y pervirtiendo todos los mecanismos que deben garantizar una tramitación legal ajustada a derecho. Y la única razón de ser de esta ley es que el Gobierno necesita los votos para mantenerse en el poder. No viene a garantizar la convivencia ni nada por el estilo, como nos han estado vendiendo todo este tiempo. Sin embargo, ante lo que estamos asistiendo es a una colonización de todas las instituciones que deben velar por los derechos y libertades de los españoles. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno desde que llegó al poder. La justicia es uno de los últimos espacios donde se defiende la ya deteriorada democracia en España, junto con la prensa libre. Y lo que ha hecho este Gobierno ha sido también colonizar la Fiscalía General del Estado. El propio Fiscal General del Estado ha reconocido que ha actuado de manera irregular y ahí sigue. Y sin duda se ha convertido en el abogado de las causas de la familia de Sánchez y del Partido Socialista. Con lo cual, nosotros lo que esperamos, lamentablemente, es pues el resultado de tener a las instituciones colonizadas por el Partido Socialista. Y en cuanto a la fiscalidad singular de Cataluña, nosotros lo que pensamos es que la fiscalidad debe ser igual para todos los españoles. Los españoles deben ser iguales ante la ley, también ante Hacienda. Y eso es lo que está rompiendo este Gobierno. Y si se da esa fiscalidad singular, como piden los separatistas, no se concederá porque el Gobierno piense realmente que necesitan en Cataluña un trato especial por sus necesidades, sino porque se trata de un chantaje más de los separatistas. Y esto lo reconocía ayer mismo, creo que era la portavoz de Esquerra Republicana. Que esto es un chantaje más y que han obligado al Partido Socialista a firmar los indultos, a rebajar la malversación, a suprimir la sedición, a aprobar la amnistía, ahora aprobar una fiscalidad singular. Y el próximo paso será un referéndum de autodeterminación. Este es el pago del Partido Socialista por mantenerse en el poder. Y los separatistas se jactan de ellos. Nosotros pensamos que todos los españoles deben atenerse a una misma fiscalidad en Cataluña y también en el País Vasco, donde existe un cupo vasco insolidario con el resto de España, totalmente injusto y que ha sido apoyado desde siempre por el Partido Popular y por el Partido Socialista. También hay que recordar que no hace mucho el Partido Popular en Cataluña también pedía un reconocimiento singular en este sentido. Y nosotros, desde luego, nos oponemos a ello frontalmente. Por allí, Josué. Buenos días. Ahora, más allá del caso catalán que le preguntaba a mi compañero, quería preguntarle cuál es la postura de Vox en cuanto a una posible reforma del modelo de financiación autonómica. Si creen ustedes que ha llegado el momento, después de tantos años sin reformarse, de modificar el modelo de financiación autonómica, independientemente de que se haga con Cataluña o se estudie la posibilidad de un modelo especial para Cataluña. Gracias. Bueno, los términos pormenorizados habría que estudiarlos detenidamente, pero lo que está claro es que lo que no puede haber es territorios que estén sujetos a una fiscalidad distinta, porque sí. En realidad, ninguno de los que están aquí, ni siquiera ustedes, podrían explicar sesudamente en qué consiste el cupo vasco. Nadie sabe explicarlo realmente, pero lo cierto es que hay una parte de españoles que están sujetos a una fiscalidad distinta, porque sí. Y que aquí, no solamente en el ámbito fiscal, sino también en otros muchos, se están creando españoles de primera y de segunda. Y si los españoles debemos ser iguales ante la ley, también debemos serlo ante Hacienda. Por lo cual, no deben existir esas diferenciaciones. Como digo, los términos pormenorizados, evidentemente, habría que estudiarlos más detenidamente. Pero lo que no puede ser es que haya españoles que paguen más impuestos que otros. Sobre todo cuando, además, Cataluña es la región más endeudada. Sobre la amnistía, su partido es partidario de salir a la calle a manifestarse. Ayer escuchábamos al señor Acnar llamando a una movilización permanente sobre este asunto. Ustedes apoyan estas palabras. Gracias. Bueno, la movilización que tenía que haber hecho el Partido Popular era la de mantener el conflicto institucional en el Senado. Y de pedir explicaciones reales al Partido Socialista sobre esto, denunciarlo en Europa y negarse a pactar con el Partido Socialista en Europa. Esa es la movilización que previamente tiene que hacer el Partido Popular para tener la legitimidad moral de pedirle a la gente que salga a la calle. Porque lo que no vale es confiarlo todo a la heroicidad de los jueces, confiarlo todo a que la gente ponga la cara en la calle y luego tú, como político, no ser capaz de hacer todo lo que está en tu mano para detener la amnistía en el Senado o en Europa. Y el Partido Popular está pactando en estos momentos en Europa con el Partido Socialista de la Amnistía y se está abriendo a pactar con el Partido Socialista los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, nosotros como políticos tenemos una responsabilidad y somos los primeros que tenemos que poner la cara y no pedirle a los demás lo que nosotros no somos capaces de hacer. Eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. No obstante, nosotros por nuestra parte hemos dicho siempre que vamos a enfrentar a este Gobierno en las instituciones, con las armas que tenemos a nuestro alcance, en los juzgados, como estamos haciendo, y también en la calle, con todas esas manifestaciones pacíficas que nosotros siempre vamos a respaldar, independientemente de que quienes salgan a la calle voten a Vox, voten al Partido Popular o voten lo que sea. Porque aquí de lo que se trata es de defender la igualdad de los españoles ante la ley y la unidad nacional de los ataques que estamos recibiendo por parte de este Gobierno.